Yo por lo que lo conocí y por la sensación que da, vamos, es un divino, ¿no? Un poco. Y yo creo que mola mucho, a mí me da muy buena sensación cuando gente que está tan bien posicionada, que es tan popular, demuestra esa humildad y esa naturalidad que a Camilo concretamente le pasa mucho. Es rarísimo, la verdad. Es para mí una cosa muy extraña, porque yo soy como lo anti-mainstream, digamos. O sea, pues mi carrera ha ido por vericuetos completamente underground, completamente alternativos, un proyecto muy artesano. Pero joder, más que nada, de verdad, le agradezco mucho a gente como Camilo o como en su día también Manuel Medrano aquí, que también me tiró bastante onda. Hemos hablado alguna vez por Instagram cuando él ha venido a España, no nos hemos visto, pero hemos hablado y el tipo, la verdad que parece. Yo por lo que lo conocí y por la sensación que da, vamos, es un divino, ¿no? Un poco.